Desde Tobincia, Loaiza, municipio de Yaco, aquí ponemos una vez más Luz de Italia, las hormigas por siempre, junto a su grupo, los engreídos de Yaco Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón, ese mentiroso me dio el corazón ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlaste de mi cariño sincero ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlaste de mi cariño sincero Y como llora, ese charanguito grope, esa zapateadita así Una vueltacita con Carlos, así se toca la ¡Ay, me dio, me dio el corazón! Ese mentiroso me dio el corazón Ay, me dio, me dio el corazón Ese mentiroso me dio el corazón No, porque andas con otra, piensas que yo voy a llorar Eso no pienses, Cholito, porque amores me sobran No, porque andas con otra, piensas que yo voy a llorar Eso no pienses, Cholito, porque amores me sobran Si hoy día me tocará llorar Mañana me tocará seguir Por eso te digo, Cholito Lo que yo voto no se cojo Si hoy día me tocará llorar Mañana me tocará seguir Por eso te digo, Cholito Lo que yo voto no se cojo Eres mentiroso Eres mentiroso Lastimaste mis sentimientos Pero te digo Lo que yo voto no se cojo Si hoy día me tocará llorar Mañana me tocará seguir Por eso te digo, Cholito Lo que yo voto no se cojo Si hoy día me tocará llorar Mañana me tocará seguir Por eso te digo, Cholito Lo que yo voto no se cojo Zapateadita, zapateadita Una vuelvecita y yo una vuelvecita Cholito Cholito ¡Gracias!